Estamos con la maestra Rebeca en el taller de serigrafía. Maestra Rebeca, ¿cómo está? Es un gusto que nos haya dejado entrar en su espacio y sobre todo que los chicos estén trabajando. Hola, Dafne. Muy bien, gracias. Me voy a preguntarle, ¿qué es lo que están haciendo ahorita los chicos? ¿En qué materia estamos? Bien, nos encontramos en el taller de serigrafía. La materia es sistemas de impresión. Y bueno, los chicos actualmente, en este momento, están trabajando con serigrafía textil. Y bueno, es un proceso muy interesante, pues lleva varias etapas en el cual, bueno, el chico tiene que aplicar el conocimiento de diseño, saber qué imprimir. Posteriormente, llevar un proceso de emulsión, trasladar ese diseño a un dispositivo de impresión que llevará a cabo en lo que es nuestra pantalla. Para posteriormente dar paso a la tinta y en este caso específicamente sobre tela. ¿Qué tiene de importancia, a lo mejor en este caso, que los chicos aprendan a utilizar este tipo de, pues, de materiales, estas máquinas que también, que vemos que la universidad tiene distintos, pues, instrumentos para que los chicos puedan llevar a cabo ello? Y sobre todo, implementarlo en el área del emprendimiento. Ok, la importancia es que los sistemas de impresión nos da diferentes posibilidades para que ellos, una vez concluido el diseño, puedan dar salida a la impresión en diferentes técnicas. En este caso específicamente estamos hablando de la serigrafía, como puede ser tinta Caltex, como puede ser el foil, que es lo que están haciendo el día de hoy. Y bueno, estamos ya por iniciar un proyecto que es serigrafía a tres tintas, cuatro tintas a registro. Lo importante de esto también es que los chicos empiecen a ver una posibilidad de emprendimiento que a futuro, bueno, pueda rendir frutos de esta carrera que están eligiendo. Regularmente asistimos a Expos Impresión, los cuales tienen esa posibilidad de observar los diferentes equipos, lo nuevo que nos está brindando los sistemas de impresión. De ahí esa oportunidad que el chico elija, pues la técnica con la que desee trabajar. ¿Qué tipo de máquinas tenemos? Afortunadamente aquí en la universidad contamos con un taller que está completo en cuestión de herramienta, maquinaria, equipo, materiales. Y bueno, en este caso contamos con un tórculo, el cual nos sirve para este sistema que es el grabado. Contamos también con un cuarto de emulsión donde desarrollamos todo este proceso de poder transferir la imagen a lo que es la pantalla. Contamos también con mesas de impresión, como ustedes pueden ver. Contamos también con pulpos de impresión, los cuales nos permiten dar salida a este sistema de impresión textil. Contamos también con lo que son nuestras planchas para la vulcanización de la tinta, sobre todo en la impresión en tela. ¿Qué le diría a los chicos en este caso que quieren estudiar la licenciatura en diseño gráfico y que también en su momento quieren saber cómo va todo este proceso? Al final de cuentas estamos en una universidad que cuenta con este equipo para que ellos se puedan desarrollar dentro de ello. Bien, pues invitarnos nuevamente y ver que toda la parte creativa de diseños que ellos puedan hacer la podemos llevar a cabo hoy en día en cualquier sistema de impresión. Llámese sistemas artesanales, sistemas industriales y una gran ventaja que hoy en día nos dan los sistemas digitales es que podemos personalizar. Eso es muy, muy importante. Entonces los invitamos a que vengan a esta universidad y pues vean en lo que estamos trabajando hoy en día. Maestra Rebe, pues muchas gracias por dejarnos entrar en este espacio, estar en su clase, estar con los chicos, estar presenciando qué es lo que están haciendo pues día con día y qué es lo que aprenden dentro de la carrera. Pues muchísimas gracias. Gracias, Tafne.